¡Bienvenidos a Tu Espacio Hola! En esta oportunidad Univisión Canadá presenta Salsa and Bachata Congress desde el Fairmont Roger York Hotel en Toronto celebra con nosotros los 15 años del evento más importante de Salsa y Bachata en Canadá El Congreso de Salsa y Bachata es un evento internacional internacional traemos más de 60 performantes de todo el mundo tenemos 120 performantes tenemos workshops desde los niveles de comisiones tenemos competiciones, tenemos increíbles shows tenemos 12 DJs y partidas hasta las 4 de la mañana por 4 días en total ya llevo 15 años viniendo nunca me lo pierdo me encanta porque trae mucha gente para bailar y disfrutar lo que es la música latina muy afortunada de estar viviendo en Canadá y también contenta que puedo representar a los latinos aquí bailando y hay muchas nacionalidades bailando juntos así que muy contenta ¡Univisión Canadá! Fue increíble compartir esta noche llena de talentos y sobre todo de mucha salsa y bachata recuerde que pueden ver estas y otras imágenes a través de nuestras redes sociales y con nosotros hasta un próximo hola solo por Univisión Canadá ¡Suscríbete al canal!